Entre risas, aventuras, regalos y mucha magia fue como se vivió la celebración por el Día del Niño 2024 en el colegio, en donde los pequeños, en compañía de sus papás, disfrutaron al más puro estilo del mundo de Harry Potter. El festejo fue inaugurado por el presidente del colegio y el vicepresidente de promoción y membresía, quienes agradecieron a cada asistente por hacer realidad este tipo de actividades en el marco de los 75 años de la institución. Estamos cumpliendo 75 años dentro del colegio, ya vieron cómo están las mesas. Bueno, pues la verdad, muchas, muchas gracias en nombre del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchas gracias a todos los que están participando, ustedes que son los más importantes, los principales. Disfruten mucho el Día del Niño, diviértanse. El día de hoy hay muchas, muchas cosas que vamos a poder hacer y la verdad es que también quiero de antemano un gran, gran aplauso a todos nuestros compañeros del Colegio de Contadores Públicos de México. Bueno, pues muchas felicidades a todos por este Día del Niño que estamos celebrando y les quiero platicar algo que yo también, cuando era niño, como mi abuelo era contador y mi papá es contador, ¿qué creen? Que yo cuando era de su edad también venía aquí a correr y a jugar al Colegio de Contadores y tengo muchos recuerdos muy padres de ustedes. Así que los que algún día cuando crezcan vayan a ser contadores se van a acordar cuando vengan al colegio porque este colegio, ¿saben cuántos años cumple este año? ¿Alguien sabe? 75 años. Entonces, cuando ustedes igual un día sean contadores, vaya a cumplir 100 años, ¿no? Y entonces, pues disfruten mucho estos jardines, disfruten mucho este evento. Un aplauso especial para los niños de la Fundación Paco, que hoy nos acompañan, niños muy especiales, siempre son bienvenidos aquí. En la celebración, también se disfrutaron de rifas, concursos de baile y disfraces y se gustó de un espectáculo encabezado por los personajes principales de Harry Potter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero para los que no, quiero presentarlo. Mi nombre es Rubio Estadio. Yo soy el guardián. Tenemos llaves y todos los caminos de fórmulas. Ven a la vida. Muy contenta para empezar con esta ciudad. ¿Ya están listos? Pero ahora necesito saber. Ahora sí, dime qué es lo que te tiene tan inquieto. Bueno, Hagrid tiene razón, profesor. No es tan importante. Acabo de salir de la clase de la maestra Trilauni. Y comentó algo acerca de que todos podemos... ¿Qué clase es la que tienes ahorita? Adivinación. La energía es nuestra espelatriz. Aquí lo importante es capturar a Potter. Sí, señor. La energía es nuestra espelatriz. ...Ahoy la energía es la hermiga, la libertad, franqueña. La energía es nuestra espelatriz. ¿Estás corriendo? Gracias por ver el video.